Bueno, es un abuso de autoridad por parte de la SUNAT, porque yo no tengo ninguna deuda exigible y yo estoy al día con todos mis contributos que yo pago a la SUNAT. Pero resulta que viene un auditor que es familiar mío, directo con mi abuela paterna, la señora Angélica Mercedes Tejada Burgos. El auditor Julio Teobaldo Tejada Burgos viene y me dice que él me va a hacer una auditoría por parte de la SUNAT. Yo le comento y le digo que él no lo podría hacer, se debería de abstener, dado que es familia directa. Pero él me dice que no, que de todas maneras lo tiene que realizar por presión de la misma SUNAT, o sea, de la entidad donde él trabaja. Ni bien se estaba realizando, se comenzó a realizar la auditoría, ellos ya estaban teniendo una medida cautelar para mis bienes, previo a un embargo, lo que es contra ley, porque ellos tendrían que primero auditarme y después tomar las medidas necesarias. ¿Le notificaron a usted sobre estos previos embargos? No, no me notificaron nada. Yo acudí por un tema de unas compras para mi trabajo al banco y me di con la sorpresa, con la ingrata sorpresa de que no tenía absolutamente nada de dinero en los bancos y ya todas mis cuentas estaban con medida cautelar. ¿No le dieron el tiempo para contestar esta observación que le habían hecho? No, nada, ningún tiempo me dieron, dado que ellos comenzaron a hacer las medidas cautelares paralelamente al inicio de la auditoría, cosa que es contra ley. Ahora, digamos, ¿qué problema tuvo usted con su primo para reaccionar o proceder de esta manera? Bueno, yo, conversaciones con mis tíos todavía que están vivos, me dicen que hace muchos años tuvieron unos problemas de tierra en la ciudad de San Pablo, donde el señor Julio Teobaldo es natural y mi abuela Angélica Mercedes Burgos también es natural de esa ciudad. Ellos tuvieron problemas de tierra e inclusive la casa que fue de mi abuela paterna, la señora Angélica Mercedes Revilla Burgos, ahora lo tiene uno de sus hermanos. Ahora, la casa que él también me está metiendo en una medida cautelar, también es donde vivía mi abuela, porque esas casas fueron de mis padres desde el año 1973. En el 96 yo regreso del extranjero y lo compro por una situación de ayuda, se los compro a ellos. Pero yo mi RUC lo formo en el 2004 o 2006, más o menos, cosa que no tiene nada que ver, porque esa propiedad lo compré mucho antes de formar mi empresa. ¿Se considera que es una maniobra para adquirir sus bienes de una manera, si queremos decirlo, ilegal? Sí, sí lo considero. Es una manera ilegal y es una arbitrariedad. Es un poder, es un abuso de poder por parte de ellos. Gracias. 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 Gracias.